Aunque de tanta problemática que se ha dado al interior del engranaje gubernamental, esto podría tener repercusiones enormes, ¿y hacia qué nos estaría conduciendo esto, abogado Franklin Gómez? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos en el set, en el máster, y sobre todo a toda la teleaudiencia de TN5 matutino. Pues podríamos caer en un estado fallido. Estamos, digamos, a un paso, y no por estas actuaciones de este gobierno últimamente, sino que esto ha venido a agravarlo. ¿Por qué? Un estado fallido es aquel que no le puede garantizar a sus estados trabajo, no les puede garantizar seguridad, y que no les puede garantizar tampoco a su vida. Entonces, estamos muy cerca de ello. Y no es justo para la población hondureña que por un pleito político de poderes, pues se lleven de encuentro a casi nueve millones de personas aquí en Honduras, y además también afectar a aquel millón y pico de hondureños y hondureñas que están en Estados Unidos y que de alguna manera también sostienen esta economía. ¿Cuál es la salida, o qué es lo que se puede hacer, o qué puede hacer el pueblo hondureño para poder escapar de esta crisis que, como usted lo ha mencionado, ha sido histórica, independientemente del gobierno o del partido que esté en el poder? Bueno, podemos empezar como pueblo hondureño a exigirle a nuestros políticos y políticas que sean como deben de ser. O sea, no caer en lo utópico, porque tampoco se va a poder, pero personas que se lleguen y que han demostrado que lo único que quieren es saquear, deshacer, destruir, ese tipo de personas no las debemos de se quiera considerar para un cargo de elección popular. Deberíamos de poner muchos frenos y pesos y contrapesos. El detalle es que la ley o las normas, quienes las aprueban son los mismos políticos, y pues por ahí se dice que político no come político. En 10 segundos, ¿cómo afecta también al Estado que las instituciones gubernamentales estén viendo como una fábrica de empleo? Bueno, acordémonos que entre más podamos nosotros contratar personas en una institución gubernamental, menos dinero queda sobrando para poder invertir en muchas otras áreas del gobierno. Entonces, entre más empleo demos, menos dinero sobra, menos posibilidad y capacidad tiene el Estado para poder invertir en seguridad, en empleo, en salud, que es algo importante y que se está trastocando bastante hoy por hoy en Honduras. Muchísimas gracias al abogado Franklin Gómez, sus valoraciones en torno a la situación que se está viviendo en varias instituciones estatales. Este es nuestro informe de este punto de la capital. Yo retorno con ustedes a los estudios.